Hubo una discusión que se presentó en el recinto, digamos que nosotros tribuneamos o que hacemos pedidos para quedar bien. No solo hemos hecho el pedido, sino que hemos aportado desde dónde se podrían llegar a sacar esos recursos para que todos los empleados municipales tengan un fin de año un poco mejor de lo que seguramente van a pasar por todas las situaciones que tienen que ver con la economía que se viene deteriorando de los últimos tiempos. Y creemos que hay no solo indicadores económicos para poder darlo y también indicadores de gestión. No hay que desconocer que el intendente actual compartió boleta con el vicegobernador y la gobernadora y con el presidente de la nación. Entonces me parece que insistir un poco más en la gestión para poder llevarle una ayuda económica que no es definitiva, que la situación se arreglaría con la apertura de paritarias y volver a poner el arreglo paritario por encima de los índices inflacionarios. Pero bueno, si esa medida no está, que sea así. Y sobre todo entendiendo y tomando palabras del propio intendente municipal que en general las cenas no iba a haber más fiestas ni eventos, hasta tanto no estuvieran solucionados. La mayoría de los problemas de generar las cenas. Entonces vemos que se han vuelto a hacer alguna fiesta y algún recital con un escenario de un porte bastante importante. Creemos que en esa acción está solucionado todo lo demás y no habría tampoco inconveniente para no pagarlo. Nosotros vemos que ha habido muchísimos avances en lo que tiene que ver con el empleo municipal, desde la mejora del sueldo y el acomodamiento en un montón de cuestiones como las horas extras y gente de pase a planta permanente. El tema del bono, bueno, la verdad es que nosotros no vemos viable en este momento porque tampoco nos dieron la posibilidad o la solución de ver de dónde se podía sacar el dinero que va a ir afectado a ese bono. Así que nosotros creemos igual de todos modos que el intendente tiene buenas intenciones y está tratando de ver la posibilidad de ver si se puede cumplir con eso, pero no desde una ordenanza sino desde la buena voluntad del Ejecutivo. Se había planteado la posibilidad de un bono único a los empleados municipales teniendo en cuenta que el aumento que se dio a principio de año fue del 30% y todos sabemos que la inflación supera el 40%, entonces hubo un decrecimiento en el ingreso del empleado municipal, a lo cual ellos hablan de las formas y demás. Entonces Guillermo salió a leer una parte de un fragmento cuando había dicho yo con el tema del bono en el 2014, a lo cual le faltó leer la otra parte, por eso se lo volvimos con Juan Manuel Cerezo a leer, en la parte donde el mismo intendente decía que no obstante el bono que pedía en ese momento, era importante reconocer que el aumento que se había dado era superior a la inflación que había en ese momento. Así que a lo cual, bueno, entonces tomando esas palabras que había dicho yo, entonces seguí con las de Javier para decirle, muchachos, entonces apoyemos, y Javier había dicho en ese momento que estaba bien con el porcentual, entonces creemos que fue más que importante porque hubo un decrecimiento en el ingreso del empleado municipal y el 30%, por eso reclamamos tanto la reapertura de las paritarias, pero bueno, no fue entendido así y nosotros somos conscientes de las mayorías y bueno, ellos decidieron que el empleado municipal no tenían que tener un bono de fin de año y que el aumento que tuvieron fue justo y bueno, así quedó por mayoría del oficialismo.